Bueno, el Pleno discurría con total normalidad, de repente se produjo el incidente que todos hemos visto por los medios de comunicación. Hubo bastante protesta entre Más Madrid y Vox y el alcalde fue contundente. Condenamos cualquier acto que tenga que ver con la violencia y lo que pedimos es respeto para todos. Y bueno, lamentar desgraciadamente los hechos acadecidos y la postura del Grupo Popular con lo que estábamos votando es claramente. Es de voto en contra de la moción de censura que el 28 de diciembre se va a producir en Pamplona. No entendemos por qué el Partido Socialista ha cambiado de opinión, por qué Sánchez ha cambiado de opinión, salvo que se deba a un tema que todos nos imaginamos, que son el precio que tiene que pagar por ser presidente de gobierno. ¿Y van a pedir la dimisión de Ortega Smith al respecto? Bueno, el alcalde ya le ha pedido el acta y yo creo que eso ya se ha formulado. ¿Y si no se produjera esa dimisión, ¿y OTP haría algo? Bueno, el acta es propio de cada concejal. Yo creo que el alcalde ha sido contundente, además ha actuado de forma inmediata y ante un hecho de esas características no se puede tolerar, no se puede permitir y lo primero que ha dicho es el acta del concejal.